y estoy aquí el domingo haciendo mi viernes de bienestar este domingo porque el viernes estaba súper ocupada y también ayer estaba súper ocupada. Así que hoy estamos hablando acerca de deficiencias nutricionales que conducen a trastornos del estado de ánimo, los principales. ¿Y por qué? Porque muchos están sufriendo por el invierno, están sufriendo por medio frío y hasta que yo estaba sintiendo un poquito. Entonces yo necesitaba este recordatorio. Entonces, ¿qué son? Yo hice no más un gráfico acerca de esto, pero jamás hice un video. Así que estaba pensando, bueno, vamos a hablar de las razones que nos da el por qué. De verdad. Entonces, la primera es vitamina D. Entonces, la vitamina D tiene múltiples funciones en el cuerpo. Ayuda en promover huesos y dientes sanos, apoyar la salud del sistema inmunológico, cerebral y nervioso, regular los niveles de insulina y apoyar el control de la diabetes, apoyar la función pulmonar, y la salud cardiovascular. Puede influir en las expresiones de genes implicados en el desarrollo del cáncer. Bueno, yo lo sabía que ya me hacía falta vitamina D porque por mi estado de humor y todo, no estoy sufriendo mucho, no me siento tan mal, pero sí estaba sintiendo que yo estaba por lo menos un poquito bajo en vitaminas B y también vitamina D porque no lo tenía conmigo, mis suplementos. Entonces, estaba reconociendo eso, hice mis escaneos y confirmó todo. Bueno, lo siguiente será ácidos grasos de omega-3. Entonces, de nuevo, ayuda con muchas cosas, pero pueden combatir la depresión y la ansiedad. Pueden mejorar la salud ocular. Pueden promover la salud del cerebro. Pueden mejorar los factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Pueden reducir los síntomas del TDAH, especialmente en los niños. Pueden reducir los síntomas del síndrome metabólico y pueden combatir la inflamación. Los vitaminas B ayudan con una mentalidad positiva. Aumenta la concentración. Aumenta la energía. Y ayuda con mejorar la función cerebral, sistema monológico. Y es como alimento para el cerebro. Magnesio. Mejora la calidad del sueño. Un individuo con una mente que está constantemente corriendo. Aumenta los niveles de energía. Ayuda con los dolores de cabeza por migraña. Ayuda a relajar y reducir los niveles de ansiedad. Y son muy importantes para la producción de GABA. Que sí, de verdad, ayuda con mejorar nuestra función cognitiva. Hierro. Hierro. Nuestro cerebro necesita hierro para funcionar bien. Mejora nuestra función cognitiva. Ayuda también a nuestros músculos. Nuestro nivel de energía. Y trata la anemia. Ayuda a crear glóbulos rojos. Y circula oxígeno. Aminoácidos. Proporciona energía al cuerpo. Mejora el sistema músculo esquelético. Ayuda en la regulación de la digestión. Su cuerpo produce histamina para ayudar a su digestivo. Y ayudo con cumplir los ciclos saludables de sueño y vigilia. Entonces, pero bueno, ¿cómo vamos a saber lo que necesitamos? Las realidades, podemos conseguir mucho de nuestra comida. Entonces, yo tenía este pensamiento que sí estaba, me hacía falta de mi vitamina D y mi vitamina B, por lo menos, porque no lo estoy tomando. Y me sentía un poquito como, por lo menos en las noches, un poquito bajo de ánimo. Pero, para confirmarlo, hice mis escaneos. Entonces, sí vi varias cosas dentro de la comida. También hice mi escaneo de suplementos. Y una de las cosas que me decía es que necesito una impulsión de vitamina B. Así que, de seguro lo necesito. Me hace falta. Entonces, no hay que adivinar. Hay que asegurar que estás haciendo sus escaneos. Entonces, si no tienes ninguna idea de lo que estoy hablando, hay que enviarme un texto, un mensaje de inmediato para que sepas. Porque esos escaneos cambian la vida. Cambian la vida de seguro. Todos mis clientes que lo están utilizando, después de una semana o dos, sienten más energía. ¿Por qué? ¿Por qué no estás diciendo según las estadísticas, los bajos que tienen o deficiencias que tienen? Es lo que está deficiente tu cuerpo. Así que, está individualizado. Así que, si no lo has hecho, hay que hacerlo de inmediato. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Tengo ya varios videos de cómo conseguir más hierro, cómo conseguir más de algunas vitaminas que ya están en mi canal de YouTube. Así que, si no me está siguiendo en YouTube, por favor, hazlo de inmediato. Pero, pensé que esta información fue súper importante porque tenemos cosas como algunas enfermedades. Pero, podemos combatir eso con biología y neurología. Y, esto es por medio de nuestra comida y por medio de, quizás, si sea necesario, algunos suplementos y vitaminas. Y, si necesita ayuda con estas cosas, aquí estoy para ayudarles. Con eso, me voy a terminar y regresar para repetirlo todo para mi audiencia en inglés. Nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao. Bye.